La primera parte de construyendo la república La fundación de la república de Bolivia ha sido un motivo de su historia Por ello, ante la existencia simultánea de cambios y continuidades Hoy podemos plantear lo siguiente en primer lugar En el siglo XIX es un periodo de formación y transformación Que de ninguna manera implica una total ruptura, desmantelamiento de la universidad con carácter previo En segundo lugar, el siglo XIX corresponde al periodo de emergencia de una nueva estructura política En un espacio territorial que se dotó de un nuevo sistema de gobierno Como ya sabemos, un tipo de república representativa a partir de su constitución Además puso el fin de una organización basada en una monarquía Acaba el fin de una legitimidad que mandaba en tercer lugar Que el siglo XIX no es un siglo de un estado colonial a un estado republicano De un estado corporativo a otro tipo de estado O de una sociedad de castas a una sociedad de individuos iguales en principio Vamos en realidad más allá porque de lo que se trata es de un periodo de cambios De continuidad es que se suba una nueva formación De alguna forma en 1825 se constituye una culminación de un determinado proceso Pero al mismo tiempo es el inicio de otro Por lo que podemos decir que la nueva república de Bolivia puede pensarse como una asociación política Que de manera general se caracteriza por lo menos dos tipos de entidades políticas Al hacer referencia de ello hablamos del primer punto de las comunidades que ya tenían territorios reconocidos O que tienen territorios reconocidos por el estado Desde el periodo colonial y con altos grados de autónomo En cuanto se refiere al tema jurídico y político en segundo plano Estamos hablando también de la articulación entre individuos y ciudadanos En el marco de las ciudades cabeceras Desde los departamentos constituyen existantes dentro de la vida Este capítulo se divide en tres partes La primera que comprende el periodo de 1825 a 1870 La segunda entre 1880 a 1901 Y la tercera entre 1900 a 1901 El primer periodo desde la creación de las repúblicas Hasta la recuperación económica El segundo desde la guerra del pacífico a la guerra federal Y el tercer periodo desde la opción de la nueva seropolítica La exportación del estaño y el desarrollo de las rentas de organización de la economía Podemos decir que el análisis de la economía Durante las tres primeras décadas post-independencia Muestran que lejos de conquistarse aquello El dinamismo de la economía volvió particularmente bajo Durante este periodo las explicaciones surgidas En el análisis de los otros casos en América Latina Permiten entender las causas de este contraste activas y realidad Por un lado si bien sabemos que Bolivia surgió con un acceso sobre el mar Una gran parte de la población vivía en las montañas o valles andinos Esto implica que a diferencia de casos tales como Países como Argentina, Chile, Uruguay La economía boliviana tenía dificultad a la hora de aprovechar las medidas económicas Generadas dentro del comercio mundial Por otro lado la independencia no solo tenía beneficios También costos directos como indirectos En cuanto a los primeros 15 años que tuvo la guerra La independencia con la muerte de miles de habitantes Y la destrucción de aquellos lugares donde se libraron las batallas Por ende, por circular, las actividades mineras y con la destrucción de varias minas demandaban de importar Ahora si hacemos referencia a los costos indirectos Debemos considerar que la ex de la España le implicaba las minas Las, con un armado, el funcionamiento de la sociedad Por ello la independencia requería de nuevas que le ubicaran nuevas normas Lo que queremos decir es que las nuevas reglas del juego que determinaban las ciudades Y así como las económicas tenía que haber una reducción Y esa fue nuevamente el caso de la Ya que las innovaciones fueron muy eficaces a la hora de dar el movimiento dentro del cobre Generaron un interés dentro de la economía regional Sin embargo, la recuperación del dinamismo económico en el siglo XIX Sin embargo, el gran salto de dinero no se dio hasta la década de la Bolivia Fuera de la unidad La emergencia de la República de Bolivia y dos importantes La emergencia de Bolivia fue producto de negociaciones internacionales Así como regionales Porque el territorio de las charcas dependió de la plata Por su capital, Buenos Aires, habiendo sido previamente parte del vicinato del Perú Por lo que era lo que en los periodos concluidos de 1824 a 1825 Las provincias de la plata pretendían la incorporación de Pascua, Chabamba, Charcas Y que el Perú pretendía también anexar Dos asambleas fueron clave de sentido Por un lado, la Asamblea de Representantes de Alto Perú Evocada en febrero de 2005 Que debía definir la situación del nuevo país Frente a las diferentes alternativas existentes Como habíamos dicho, ser parte del desvío de la plata Parte del Perú O la tercera opción En la primera se definió la independencia del país En la segunda se aprobó una adopción La que volvió en 1826 Parte del nacionalismo moderno Que fue a partir de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos Producida en el año 1006 Así como de la Declaración de los Rechos del Hombre Y la ciudadana de Francia de Militario de la Revolución Entonces, el nacionalismo moderno Supone principalmente a pensar que las soberanías Deciden en el pueblo y no en el rey Y se basa en el gobierno rectivo Así como en las formaciones de los poderes La primera que fue remitida por el señor Simón Bolívar Para la Asamblea Constituyente en 1906 Y estuvida por la Acción Liberal Española de 1800 La definición de la nación boliviana Fue claramente política La nación boliviana es la reunión De todos los bolivianos Que decía en textos Durante este momento Que era que la paz Chabamba Es un momento Orujada El año 1005 El gobierno Vido como popular Y la soberanía No anaba del pueblo Y eso le daba los poderes Tras Y el dictamento de la paz Era el más popular Dando la tercera parte El 34% Y un segundo lugar Entre Chabamba Y un partido Final Para comentar La hija nivel Y consideramos a dos Consideramos a dos presidentes Particularmente importantes En la mitad del siglo XIX Por un lado Mariscal D En el periodo de 1829 En el periodo de 1829 Se hizo de un país En el que había Había su una guerra Durante más años Además de ser Importantes ingresos Su tarea era ardua Ya que literalmente Un nuevo país La reforma más importante Que había llevado al mariscal Que intentó llevar Se refirió a los tarix Y se asma la educación Durante su administración La iglesia católica Se vio obligada a entrar Al Estado Una renta Sin importe De manera El Estado Se convirtió En el recaudador De recibo de ingresos Lo que por ende Suponía que la generalizaría O estaba subordinada Al Estado La reforma Implicó también Como la venta De verdades urbanas Cruzades de los monasterios Finalmente Y las fiestas Fueron Mariscal Antonio José de Sucre También buscó eliminar Por parte de los impuestos Dados a Polonia Fiel a su idea liberar O que todas las clases Pagaran impuestos Al Estado Eso semejante cambio Había provocado Un rechazo general Por parte de la vida Y el nivel Llegó a ahorrar El origen Después de cierta Inestabilidad Andrés de Santa Cruz Llamado a ser Secarlo de la 9 Andrés de Santa Cruz Fue un personaje Muy importante En las primeras décadas Por institucionalizar La nueva república Donde en el carácter De gran estabilidad En el año Se puso una idea De absolutamente La plural Alianza Y integración Entre países De Bolivia A través de lo que Conoce como La Comunicación Perú-Boliviana Que se realizó Dentro de los años 1.000 y 1.000 Consistían Estados 1 del norte De Perú Perú Y el último De Bolivia Todos ellos Del mismo peso Manteniéndose La nueva federación Duró apenas 1.000 y 1.000 2.000 meses Construcción Jurídico Podemos decir También Que entre los años 1831 Algo resaltante Que se promulgar Cruz Vendían el código civil El código penal En Cantilla Emplazando por ello Casi uno de las normas O a la Que hace momento Aviese ley Códigos De manera Compilación De todas las normas Como de las largas De ley Sino que estos códigos Provenían de curados Por el código De la ley Si bien Fueron redactados A base modelo El código De Napoleón Al español De mitos Y a otras normas Galeanas Códigos de Santa Cruz Normas Derivadas Cada legación Que ya De este modo La norma Nuevo orden legal Y el antiguo Código Se expresan La normatividad Dando lugar En las nuevas Legislatarias En la modernidad Teórico Todo Pero En el embargo En la legislación Adoptada En la desigualdad De alguna forma La igualdad De todos A veces Matrientes De la ciudadanía O La de Varón Con respecto A las mujeres La de los maridos Con respecto A las esposas Y la de los padres Con respecto A los El hecho De que Solo los varones Podían ser ciudadanos Como en todas Las ciudadanías También Es una muestra De las referidas De diferentes géneros Además El carácter Desigualdad En relación A la ciudadanía Otro ejemplo De esa lógica Adicadora De este Código Civil En milita Y clases De hijos Que reconocí Higítimos Naturales Cuando el Código Penal Adoptado En milita Y uno Fue de una ligera Revisión Del nuevo De las militares Sabidurías Adicaba Como se proclama En los periodos Europeos Y americanos En el exacto De las penas Y la gravedad Mayor o menor De todos Por ende Y los que iban En contra De los particulares Y los que se Administaban Desde la escala De las militares Y las elecciones Y se regulaban Actualmente indirectas Cádiz En el año Militares Directa Los ciudadanos Ovas Ninguna parte Del mundo Había una Ciudadanía Universal Las mujeres Estuvieron escudidas En la mitad Del siglo XX Tan un poco Como todos los hombres Podían votar En el siglo XIX Es lo que se denomina Como una ciudadanía Citaria Ya vida En otras palabras Tienen condiciones Para poder La primera Bolivia Había establecido La división Entre bolivianos Y después De las armas De carácticas Deberían ser Bolivianos Más de 21 años Casados Saber leer Escribir Finalmente Tener empleo Industria O clase doméstica O las exigencias Que eran las dos Con la gran mayoría De la serie De general Los dos Se mantuvieron Casi inalterales Desde el año 1939 Declarándose El votador De 1992 Y de los ganos No le Si bien Tenían los diputados De la provincia Y de cada uno De su vez A el género Nivel Dependente A los representantes Los ciudadanos No vamos Con cada año Contrariamente A lo que no Exar Probablemente Hubo más En la primera mitad Del siglo XIX Que en cualquier otro Momento Llegó el 13 De los 40 Y los miembros De la Cámara Diputados Se innovaban Cárdenas La directa Ahí se introdujo Nueves En el año 40 Para instaurar Activamente Médicos Bajo el gobierno De los parques Sin embargo También cabe decir Que las elecciones No eran la única Vía de participación Política La única La ciudadanía Sensitaria Y las directas Y directas Que estableció Un amplio espacio De prácticas O otras prácticas Para proceder A la parte Quieron en la política Volvieron a distintas Sumas Dentro del canismo Pero de manera Previa Lista Para luego Analizar La dinámica De los golpes Y las revoluciones Proponiendo Nuevas Interpretaciones Nueve O sea Guadillo Sabe el periódico Para el 20 O 11 Cauditares Cortos gobiernos De Linares Teodoro Guarivian Y de Tomás Caudillos Más conocidos Fueron Lleón Independiente Lleana Terellangan Manuel Encigo Roberto Andriano Belmi Tarell Darien Das Caudillo Decido Nueve La actuación De este Última La vez Del pase Era Por un Terellano Desde la Inagoración De esto Los Caudillos Se sustentaban En el ejército En la relación De la Comunidad A las Padras Que en Alianzas Entablabas Con diversos Grupos Dentro De los Miembros De los Poderes Locales De los A Comunidad La Aspiración De los Jardos Le Manimaron Los Motivos Para que Las Cacciones Segunda Secundaron Las Ansias De Poder De Mayor Numericracia O Mayor Posibilidad De Lograr Apoy El Gobierno Por lo Tanto Aunque Igual Que En Un País Terellano Que Los Bolivianos Vienen Vivido De Legalidad De Cámbro De Fuyendo La Nación Desde Océano Hasta La Cuando Posteriormente Fue Creado 1842 Sobre La Base De Las Antiguas Ricas De Monjos Que Dependían De Provincia Yacara Es Bamba La Provincial De La Paz Si A Nivel De Los Departamentos Nuevo Grandes Cambio Si Lo Conocido Los Primeros Datos Fidedignos Provienen De José Maritalense Autor Del Bosquejo Bolivia Que Se Realizó En 1946 En Esos Mismos Años El Presidente Ballivian Interesado En Contar Con Datos Cisados En En Cámbro La Relección De Mapas El Más Conocido Fue Pese Pese A Ello Este Se Teniendo Bastantes Lagunas Pues Recién En El Año 1860 Salides En La Costa De Mejillones Bajo La Modalidad De 1863 Y Le Pretendía Derecho Sobre Las Salides De Mejillones Y Fue Entonces Que Bolivia Echar Una guerra Pero No Se Llevó A Cabo La Costa Era En Todo Caso Nacional Israel Y Lejaron A Políticos Bolivianos Ares Nacionales Invertir En Las Anturas Para Se Creó El Bamba La Educación Fiestas Podemos Destacar Así Los Siguientes Hechos Simón Bolívar Llegó Al Alto Perú En El Story Macho Es Que Se Hizo Cargo Del Complejo Tema De Educación En 8 País En El La Seminidad Boliviana Manistra Caras Después Del Gobernador Belsu Se Volvió Están A 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 Prosperidad Canos Práctica O En Algunas Cidades Mineras Como Noruro Se Establa En Escuelas De Mineralogía Milo Mar Y Como Victoria Para Todos Realmente En Los Varios Del Crear Para Maestro Hubo También Algunas Escuelas En La Formación De Estos Centros De Derecho Teología Y Abriendo Estas La Prensa Por Otro Lado Empezó A Cobra Cierta Importancia Desde El Inicio Del Nuevo País El Primero Perico De La República Fue El Cóndor Bolivia De Bolivia En 2005 1998 En diversos puntos del País Como Paz La Época De Los Peres Sanos Viviendo Como Iglesias Sanos Partidos Político Más Famosos Tenemos El Peres Sanos Con El Noctivo De La Paz O El Cholo Ambos Locados En La Paz Durante El Para Formar Una Conciencia Común La Dependencia Personales Fue Parte Fundamental Del Imaginario De Las Personas Que En Esos Momentos Estaban Construyendo Un Primer Paso De Denominar A Nuevo País Como República Bolivia En honor a Simón Bolivia De La Futura Capital Plata Isaca O Pueblo Tizaba Sucre En Honor A Más Cárdeno Ciudad De La Paz De La Paz 5 De Noviembre De 1889 Durante El Goberno De Vélez Con Colores En La Parte Superior Amarillo En El Centro Verde Y En La Parte Superior Las Seguida Heroica Medallas Monedas Obras Teatrales La Segunda Parte Denominada Reconocimiento El País Y Reformulando La Nación 1870 Los Alcances Y Límites Del Comercio Exterior Como Motores Podemos Decir Que Desde El Importante Aquel Fue El Resultado De Factores Externos E Internos En Cuanto A Factores Externos De Lo Ya Mencionado Se De Desantar La Economía Mundial Vivía Un Período De Globalización Un Período De Integración En Mercados Nacionales Y Mercado Mundial Lo Que Facilita Una De Las Formos Considerables La Caída De Los Costos De Transporte Y Además La Reducción De Los La Guerra Del Pacífico El 7 De Febrero De 1879 La Fragata Dada Chilena Blanco Encalada Se Ancló En Puerto Boliviano De Antofagasta Y Lo Bloqueó Con El Fin De Disuadir Al Gobierno Boliviano De Aplicar Una Medida Sobre Un Impuesto De 10 Centavos Que De De Pagar Las Compañías Alitreras Por Cada Quintal Que Cortaban Entre Los Las Minas De Plata De Caracoles Así Como Calan La Reacción Del Gobierno Boliviano Constituyó En Reagrupar Sus ejes De Marzo Se Ligó Una Guerra A La Que Se Uniría El Perú Al Bolivia Por La Fibra Mil Pato De Tolán Inmí Que Resultaría Finalmente La Pedra De Boliviano Y De Los Departados De Pueblo De Chile Las Contrateros Entre Cien Medio De Esta Incertidumbre El Gobierno Boliviano Había Firmado El 27 De Noviembre Un Contrato Con La Anglo Chilena Compañía De Salitas Y Antofagasta Entorgando El Derecho A Exportar Salitas Libre De Todas Dirección Y Grabar El 6 Agosto En 1864 Bolivia Y Chile Firmaron Un Tratado Que Firmó Límite Entre Ambos Países En Paralelo 24 Establecido Además Que Se Mantendrían Invariar Los Derechos De Los Unidades Civiles En Las Que Había En Choc Tenía Los Paralelo Cuatro Un Puesto Por Probación Del Contrato En Bolivia Desde 14 Febrero de 1988 Con La condición De Que Dichas Compañías Hiciera Como Mínimo Un Impuesto De 10 Centavos Tratado Lo Todos Sin Embargo El Gobierno Mantuvo Firme La Asamblea El Incidente De Los Dien Centavos De La Violación A Los Tratado 2004 Tomar Cartas En El Asunto En Una Cuestión De Derecho Privado Incumbía Bolivia En Salidos Y Antofagasta La Contento Social La Exportación De Salid Esa Una Oportunidad Para Super La Cris Económica Y Atacama Era La Unica Reserva De Se Además Peñas Salid Se Habían Desasentado En Litoral Tanto Boliviano Desde Mucho Atrás Tanto Importante El Carácter Poblacional Que Defendería El Lugar Trabajo Como Covid Que Contrastaba Con Hubo También Un Claro Plan De Inyección Del Desierto Atacama Territory Chile Incluido Antecedente Era La Comisión Del Gobierno Chile Donde Tiene Derecho De Resolver La Zona Desde 1982 Indicando Que Esta Perteneciera Bolivia Por Príncipe De 2010 Y Desconociendo La Documentación Que Sin Número De Algos Batallas Tierra Así Como Perera Militar Chilena Era De Carácter Innegables Dos Fragatas Blindadas Peruanas Tendientes No Tenían Capaz De 1881 Chile Propuso A Bolivia El Fin De Las Hostilidades Y A Camino A Sesión Del Departamento Oral Compensada A Naciso Campero Designado Presidente Bolivia Luego De La Resolvaza La Retirada De Camarones La Derrota De Batallas De San Francisco Sostas Nuevas Manteniendo Su fiel Al Tratado De Lanza El Tratado De Paz De Anciso De 1883 Que Vieron Perú Chile Fue Nefasto Para Los Intereses Bolivianos El Perú Había Seguido La Propiedad Perpetua Incondicional Sobre el Txok También La De De La De De La De La Apare Submetió Al Tratado En 1904 Significó El Final Definitivo De La Guerra Para Bolivia Perdiendo Un Basto Territo Carácter De Cualidad Marítima Cambio De Una Magra Indemnistración De Libras Terinas Y La Concesión Posteriormente Tratado Suscripto Entre Perú Chile En 1929 Terminó Por La Condena A Bolivia A La Medita Sanidad El Período Oligarquico 1880 1899 Destituido El Poder De Entonces El Presidente Hilarion Daza Una De Las Primeras Medidas realizadas Por el Norte Nazi Pero Fuera de Convocar A Una Convención Nacional En El Mes de Mayo 1880 Aquella Estuvo Integrada Por Los representantes Civiles Más Notables De La Nación Entre Ellos Dos Mineros Sobreños Telaplaco Y Includitivo En Subutivo A Políticos Por Ende Siendo El Inicio Del Oligárquico Conservador Finalizando El Gobierno De Campero Se Realizó Mediante Su Fragil La Armonía Interna De La Convención Nacional Derivó Prontamente En El Enfrentamiento En 182 De La Guerra Quienes Estaban De Acuerdo Con Continuación De La Guerra Fueron Conocidos Como Conservadores No La Guerra Liberales La Posición Pacifista Ganó Más Espacios La Elección En La Que Ganó 1888 A 1882 Estuvo Basada En La Promesa De Apoyo Hecha Por Pacheco En La Anterior Justa Electoral En las Leyes Mariano Bautista 92 A 1893 Ganó De Manera Precaria Aliado Permanentemente Es El Partido De Pacheco Ganó El Congreso Bautista Era Un Abanderado Del Catolicismo Y Un Excelente Orador El Presidente Conservador Fue Severo Fernández Salón En 1890 Test Para Estudiar La Población Fundamentales Pero También Son Productos De Ambiciones Y Sobre La Sociedad En Una Época Determada De Los Censos Del siglo XIX Se Describe A La Población De Indio Mestizo Y Blanco Indio Serían Los Originarios Blanco Serían Los Descendidos Españoles Esa 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 Tierra Bajas Asentamiento A La Sombra De En Los Últimos A NOS Del XIX Las Misiones Misioneros Franciscanos Que Recibieron La Tarea De Transformar A Los Bárbaros Ciudadanos Encontraron Dificultades Además De La Asciencia De Algunos Indígenas En Sometes A Régimen Misional Hubo Un De La Sociedad Para Acceder A La Obra Indígena Por Presencia De Los Misioneros Fue Cuestionada Según Algunos Empresarios Gomeros Al Mantener La Sindicada A Sosión Varían El Desarrollo Partido Del Gobierno Llevando A Cago Una Tarea Única En El Campo Educativo En 1872 Se declaró La Libertad Enseñada Y Se entregó A Escuelas Primarias Y Las Municipalidades A La Población Por La Existencia De Del País Si No Se Pudo Hablar En Materia Educativa Debido De A De A De De A A De La Multifacética Mujer Del Siglo XIX A Lo Largo Del Siglo XIX Tanto En Periodo colonial Como La República El Peso De La Tradición Y Entre ellas Podemos Misionar La Patria Porque Está Implicada La Expresión Legal De La Dominación Masculina En La Figura De Paterna No Marital De Normas Como La Que No Se Conocía La Mujer Como Ciudadana Ponían Frenos A La Participación Política O Económica De Las Mujeres Pero Sin Embargo Muchas Mujeres Lograron Romper Pasar Por Encima De Estas Normas Y Adquirir Ciertos Padres Esposos Mediante Una De Espacios Dentro La Sociedad Los Matrimonios Entre Mujeres Que Gozaban De Propiedades Casas Terrenosas Hacientes Hombres Profesionales Y Que Podían Aspirar A Un Cargo Público A Común Es En La Práctica De Haber Que Daron A Cargo De Prolongación Del Espacio Doméstico Por Otro Llega De Beneficiencia Finans Opuera Educación Y En Las Choque Huan Cala Humana Hermana Del Presidente Alés De Santa Cruz Juana Valencia Viuda De Mamá Estas Mujeres Tuvieron Cierto Poder Conocidas Con Ciudadanos Pero En Algunos Casos Sus Hijos Si Lograron Hacer Mujeres Algunas Mujeres Se Volvieron Indispensables Se Trataba De Las Compañías De Soledad De Las Provenían De Mente Y Zabona Tuvieron Un Papel Importante En La Guerra Federal 1898 Podemos Destacar Que Bolivia Llegó A fines Del siglo XIX Presa De Graves Contradicciones Internas Que Provocaron La Guerra Federal Una Guerra Civil Que Fue El Producto De Varios Factores Interdependientes Conexos Y Con Diversas Motivaciones De Orden Político Regional Y Etnico Protagonistas Más Importantes Fueron El Partido Liberal Y Un Indígena Como El Mar Parparon De Forma Activa En El Discurso De Los Liberales Denunciaba El Fraude Electoral Cohecho Desarrollado Por Los Conservadores Y Aplaron Al Federalismo De Descentralización De Esta Manera Regionalismo Y Federalismo Fueron Las Dos Caras De La Miser Moneda Los Acontecimientos De 1899 Fueron Parte De La Necesidad Expresada Por Las Diferentes Regiones De Reforma Estatal Conflicto Iniciado Por La Promulgación De La Legislator Y En Diciembre 1898 La Lucha Armada Poder A Través Del Sector Y La Organización En La Paz De Un Gobierno Federal Al Orden Viva La Federación Entre Las Comunidades Indígenas Actuaron En Alianza Con Los Liberales En El Área Rosalos Que Pretendía La Privatización De La Comunidad Y La Expansión Páles Promotores De La Alianza Liberal Indicó Así Denominada Fuerza Moderado Páles El Señor Pablo Zárate Conocido Como Intemible Vilca A La Batalla Decisiva Para Liberal Ocurrió Desde Abril El 10 De Abril En El Llamado Segundo Cero De La Paz Cerca de Cero Ruro Donde Las Fuerzas del Coronel Bando Conjuntamente Con Zárate Vilca Ganaron A Los Conservadores En Una Sangrienta Batalla Se Manó El Pando Y Pablo Zárate Vilca Este Tríunfo No Duró Donde Fueron Recibidos Garabía Por La Población De Gobierno Decidió Nombrar Pando Desde Tinterino Hasta Se Abrir El Congreso Nacional Que Los Llegitimer Y Llegitimados De Campo Pablo Zárate Vilca Los Fueron A Pes Tercera Parte Entre Conflicto 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 La Plata Perdió Protagonismo Como Principal Producto De Exportación En Beneficio De La Goma Sobre Todo Del Estaño El Los Liberales Gobiernan 1899 1920 La Consecuencia Inmediata Del Triunfo Liberal En La Guerra Federal Fue El Traslado De La Sede De Gobierno A La Ciudad De La Paz Iniciándose Un Este Nuevo Contexto Muchos De Los Antiguos Conservadores Se Pasaron Al Bando Liberal Conformando La Unión Liberal Es decir Pacto Político Que No Solo Tenía Que Ver Con Las Fuerzas Centrículas Del Norte Sino También Con Un Crescimiento Miedo A Inmadversión A Político Enversado Por Las Las Norte En Los Maneras De Gobiernos Liberales En Los Que Libre Mercado De La Oja De La Esta Y La 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 Sociedad Del De Trabajos De La Fueron Características Más Notables Fue Un Periodo Donde Se Dio Mucha Importancia A Los Asuntos Fronterizos Con La República De Perú Y El Trabajil Por Las Tierras De Gomeras Finalmente Fueron Subidas A Este País De Petro De 1900 La Nación De Esta Región Fue La Mayor Pérdida Territorial En Toda La Historia De Las Cuestiones De Límites En Bolivia En 1904 Los Comisios Dieron Al El Partido Liberal De Señor Ismael Montt Unido A La Polémica Acerca De Por qué No Se Banalizar VAS Programas Desobedientes Creación De Escuelas Obras Públicas Apoyado Por El Boom De La Minería Del Esta Nacieron Algunas Leyes Como La Libertad De Culto Matrimonio Civil Curularción De Cementerios Abolución De Radical Sin duda Uno De Los Problemas Más Delicados Que Conformó Su Goberno Fue La Firma Tratado De Paz Amistad Y Comercio Chile En 1904 El Tratado Fue Sofrendado Por El Congreso En 1905 El Tratado Establecía La De La La De Paz Paz Pagodinas El Derecho A Libre Transmino Novedades Cienes Se Decidió Organes Liberales La Paz Se Convertió Una Ciudad Moderno La De Modernidad En Bolivia Fue Común A Todos Los Países Latino Americanos En Bolivia Esta idea Fue Que Llevó A Los Liberales En Poder A Emprender Policomber En Las Vías De Comunicación Traducidas En Construcción De Caminos Pesocasiles Finalmente Edificación De Obras Públicas Desarrollo Urbano Con La Única Finalidad De Buscar El Confort A Través De Los Luz Eléctrica Agua Potable Alcantarillado El Plan Subbanísticos Parques Alameras Gracias Al Censo De La Centro De La Paz Tenía 60 Mil Habitantes Y Era La Ciudad Más Importante Del Día De 1905 Con La Comunicación Tras La Ciudad Alombrado Lec Embellecer El Paseo De La Lameda Actual Prado Cuyo Nombre Cambió Por La Avenida Montes Se Construyó El Palacio Legislativo La Estación Brio Casil Se Creó El Valle De Mil Flores A Partido 1909 Se Empezó A Conmemorar Diferentes Departamentos De Bolivia De Manera Particular Sucre Así Como La Para Los Cien Años De Los Primeros Movimientos Que De H De 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 ¡Gracias!